La Biblia Hay una Biblia grande que pesaba 44.000 kilos, pero nunca abrió una hoja, pero estaba de decoración. Hay mucha gente que está de decoración, sentado en decoración, pero que llega la palabra y no los mueve. Están sumidos en el sistema de este mundo, en el caos, en el pecado, en el temor, en la inseguridad, en lo que va a ocurrir mañana, en el COVID y en el COVID y en la crisis. Están sumidos en el caos. Cuando llegan a la iglesia, están así. Pero cuando llega la palabra de Dios, tendría que levantarse, gritar, pegarse un baile, pegarse un brinco y decir, ¡Wow! Lo mejor llega para mi vida y esperanza, tengo futuro. No importa lo que venga, aleluya. ¿Sabes? Dios se va a mover en tu vida cuando usted se mueva, cuando usted haga algo. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Así que muévase, no se duerma. Si hoy se duerme, vengo a despertarlo, de verdad. Hoy te prometo, con amor vengo a despertarte. Es un pecado dormirse en la iglesia, por favor. Y lo digo para todos, ¿eh? De punta a punta. Vengo con amor a despertarlo, porque es pecado. En esta iglesia prometo que nadie más se va a dormir. Yo voy a despertarlos con amor. Despierta que la palabra, tienes que honrar la palabra de Dios. Dormirse puede dormir, de las 10 de la noche, a la hora de la mañana, pero en la iglesia no se puede dormir. Prohibido dormirse. Después no me digas, ¡Ay, pastor! El pastor me ofendió. Bueno, aviso. Jesucristo cogió un látigo, yo no cojo un látigo. No he llegado a esto, pero sí que vengo a despertarle con amor. Es un pecado que me prepara una palabra tan buena para que después... Pero cuando ve después, ve y dice, ¡Sálvame! En la isla de las tentaciones, ¡Estás más despierto que una bruja! Y en la iglesia se duerme con... Entonces el pastor, ¡El pastor calla! ¡Ay, que no se ofendan! No, 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 no. Si se ofende, le digo, bueno, para corregirse. Dios quiere que a usted le vaya bien en la vida, pero a alguien tiene que molestarle. ¿He dicho? ¡He dicho! Escúcheme, después de tantos años de ministerio, a mi edad ya no tengo problema. ¿Amén? A ellos les costará un poquito más, pero les doy permiso también. Bueno, seguimos con el tema de... ¿De bienvenidos? ¿Reis y sacerdotes? Escúcheme. Estamos con la serie de reis y sacerdotes y llegamos a hacer... Hemos hablado de la identidad de un rey, hemos hablado de El rey te llama, hemos hablado de El rey te llama, no sé qué más, la respuesta de un rey. Y empezamos el domingo con los hábitos de un rey, llegamos al primer hábito, pero hoy vamos a empezar con el segundo y tercer hábito, pero déjame ponerle un fundamento, un fundamento para que usted lo vea claro. Escúcheme, vamos a Efesios, mire, mire, la Biblia es la palabra de Dios. ¿La Biblia es la palabra de Dios? No es la palabra de un político, es la palabra de Dios. Usted lee un periódico y usted lo lee desde hoy. Mañana ya no vale, porque ya pasó. La Biblia es ayer, hoy, mañana. Siempre tiene palabra para usted. Siempre. Tiene palabra para usted. Siempre tiene palabra para usted. Mire que ahora, y Dios, y Él es Dios. Y Él nos dio vida. Digo, me dio vida. Ahora, sí que me dio vida física, porque somos creados, a su imagen de semejanza, y venimos con un cuerpo, una carcasa, donde por un tiempo y medio estamos aquí en la tierra. Pero no solamente nos dio vida biológica, sino que cuando aceptamos a Jesucristo, aceptamos como nuestro Señor Rey Salvador, Él nos da la vida superior, la vida Zoe, la vida espiritual. Somos seres espirituales que tenemos una mente y vivimos en un cuerpo. Cuando el Espíritu está muerto, el cuerpo está en merced de la mente, mente corrupta, mente un sistema. Pero cuando el Espíritu está vivo, vivo, y usted cuida esta vida, la mente se regenera, y el cuerpo tiene que obedecer al Espíritu. Allí comprobamos lo bueno que es Dios. Amén. Entonces, Él nos dio vida, una vida Zoe, la vida superior. O sea, tenemos la vida superior. Amén. La vida superior. Y Jesús dijo, yo no he venido para darles muerte. A mí no me confundan con el diablo. Él viene para matar, robar, destruir, pero yo he venido para darles vida. Ahora, ¿y vida? Ahora, ¿qué clase de vida? La vida de Dios. ¿Sabes qué es tener la vida de Dios? Escúcheme, escúcheme. Te diré algo, una revelación. No se puede tener la fe de Dios sin la vida de Dios. Marco dice, tengan la misma clase de fe que Dios. Cualquiera que dijera este problema. Ahora, la fe no puede tener vida, si uno se mezcla con la vida de Dios. La fe no puede crecer en otra vida que no sea la vida de Dios. La fe no puede crecer en una fe humana, natural. La fe que cambia las cosas crece con la vida de Dios. Entonces, tenemos la vida de Dios. ¿Sabes qué es tener la vida de Dios? ¿Sabes qué significa tener la vida de Dios? Significa que yo ya no existo por existir, subsistir. Hay gente de afuera, existe, subsiste. Solo existen. Se levantan por la mañana. ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a casa? Comer. ¿Dónde vas a acostarme? Todo es un subsistir en la vida. Pero cuando hay la vida de Dios, ustedes no solo existen, sino sé por qué existen y para qué existen en esta vida. Cuando la gente solo existe, no tiene la vida de Dios, está muerta en sus delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. Habla de una muerte espiritual. La gente está muerta. Y muchos están muertos también. Porque no hay vida espiritual. No alimentas la vida espiritual. Pero cuando tengo la vida de Dios, esta vida es superior. Entonces, yo sé por qué existo. Yo sé por qué me levanto. Yo no subsisto. Hay un por qué nací y un para qué nací. Somos de Él, por Él y para Él. Amén. Entonces, cuando usted lo entiende esto, usted no entra en depresión. No sé, hay un por qué. Aleluya. Me cambia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que su vida, su vida, en mi vida biológica, su vida zoe, en tu vida biológica, es la vida que enriquece y no añade tristeza con ella. Pastor, yo soy rico. Y dice, tú eres un desventurado. Porque la gente pone su meta en el dinero, en los coches, en las casas. Y son gente, mucha gente es infeliz. viven como viven. Como decía Julio Iglesias, tengo todo, pero no tengo nada. Entonces decía, tengo todo, pero soy el hombre más vacío de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque le faltaba la vida, falta la vida de Dios. Entonces, cuando tengo la vida de Dios, sé por qué existo y para qué existo. Aleluya. Escúchenme. Te digo esto. Cristianismo no es un cambio de religión. Ay, me cambié de religión. Gente, cambia de religión. De católica a protestante. ¿Y qué protestas? Eso es algo más que un cambio. Dejar algo muerto, religioso. Ahora es un cambio de vida. Es un cambio de vida. Este cambio de vida no se llama catolicismo o iglesia evangélica. Se llama Jesucristo. Jesucristo. La vida de Dios se llama Jesucristo. Jesucristo. En mi vida somos la mayoría. Digo, amigo, Jesucristo. En mí. No hablo de religión evangélica. Jesús en mi vida vino a darnos vida. Él es la vida. Cuando su vida, en mi vida, somos más que vencedores. Hay un porqué. Hay un porqué. Hay esperanza. Hay futuro. No. Aleluya. Entonces, sé por qué voy a la iglesia. Sé por qué tengo que hacer los hábitos de Dios. Entonces, todo tiene un porqué. Tiene un sentido. ¿Y por qué estás en la iglesia? Porque mi mamá me dice que tengo que ir a la iglesia. Pero, sigo con todos los recitados de problemas. y por qué. Porque estoy en la iglesia. Pero tu vida no cambia. No. Porque no hay la vida. No alimentas la vida. Hay que alimentar la vida de Dios. Bueno, vamos. No puedo enrollarme porque tengo tiempo. Se lo diré así, hermanos. Se lo diré así. Estamos en una vida. Estamos en un mundo. Una vida biológica. en un sistema llamado la vida. Ahora no he hablado de la vida espiritual. La vida que no recompensa necesidad. Este mundo no recompensa necesidad. Este mundo recompensa productividad. Ay, pastor, tengo una necesidad porque no quiero trabajar. Solo quiero que me den entre el gobierno aquí a derecho a la social. No, 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 no. Te van a decir vete a la porra, tío. Hay que trabajar. Hay que trabajar. La vida no recompensa. Necesita productividad. para producir en esta vida, para producir, hay que estar sano. Hay que estar ordenado. Y lo que nos ordena en esta vida, en cada de nuestras vidas, lo que nos ordena es la palabra bendita de Dios está en el Salmo lo que nos ordena es la palabra de Dios. Díganme lo que me ordena mi familia, mi matrimonio, mi economía, lo que ordena toda mi vida es la palabra de Dios. Aleluya. Así que anote, así que llegó el momento en mi vida de ir al frente. me gusta, me gusta, bueno, te he puesto una base para que vayas al frente, al frente de dónde, al frente, a enfrentar el problema, porque voy al frente, porque voy al frente, porque tengo el poder más fuerte que Dios me ha dado para vencer todos los problemas de esta vida. Aleluya, voy al frente, porque cuando voy al frente, hablaré de mi creencia, ¿por qué voy al frente? Porque Dios me dio su vida y como estoy convencido de que Dios me dio su vida, me ha cambiado, me ha transformado, lo he visto, ahora hablo de mi creencia y esta creencia es el poder más fuerte que cualquier circunstancia en esta vida, no importa lo que venga, tengo el poder de Dios, puedo ir al frente y vencer todos los muliates de la vida, lo puedo, esto es seguridad, ¿por qué la gente no va al frente? Porque no tienen la vida de Dios. que el mundo no la tenga vale, porque usted la tiene y no vaya al frente y un asesino. Porque nos jugamos cuatro generaciones, nos jugamos un país, Dios ha puesto una iglesia para que gane un país, pero hay que ir al frente, porque el enemigo está allá, hay que ir por él. Aleluya, Biblia, pastor, te daría toda, mucha Biblia, pero te daría alguien, mientras Elías, mientras Elías caminó al frente, Elías era un jabato, caminó al frente, él habló su creencia, habló su creencia, vino el momento de la dificultad y con su creencia y fue al frente, mató, degolló a cuatrocientos profetas falsos de Baal, los exterminó, ¿por qué? Porque fue al frente, convencido, con seguridad, habló su creencia y terminó con todo lo falso, todo lo equivocado, derribó toda la idolatría y una nación en un día vino a los pies de Dios, toda una nación en un momento vino a los pies de Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahora, este mismo Elías cuando no fue al frente, cuando se quedó en su casa, cuando no fue al frente, perdió fuerza en su creencia. Ahora, cuando usted pierde su creencia, fuerza en su creencia, actualmente le entra el temor, cuando sale la creencia entra el temor, cuando la vida de Dios está débil en mi vida, cualquier cosa me entra el temor y cuando entra el temor todo lo que hizo Elías, este hombre un campeón, era un campeón, pero se descuidó. Ahora le entra el temor y por una mujer se esconde en una cueva. Escúchame, mira la enseñanza, Jezabel nunca derrotó a Elías, esa mujer jamás, solo le amenazó, esa mujer sabía que no podía derrotarle, pero le soltó una palabra, le entra el temor y no fue Jezabel quien venció a Elías, fue el temor que venció a Elías. No es el problema que te vence, es el temor que te pone el problema que te vence en esta vida. Problemas llegan, pues usted sabe que tengo la vida de Dios, la vida soy, la vida superior, esta vida venció la muerte, venció la muerte y sigue venciendo a la muerte. Aleluya. Escúcheme, 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 escúcheme. Elías perdió todo por causa del temor, no por causa de Jezabel. Cuando Pedro dijo, si eres tú Jesús, di que venga, Jesús te entraba por las aguas, si eres tú di que venga, Pedro, ven, Pedro, ven. y él saltó de las aguas, medio de una tormenta, saltó de las aguas, saltó de la barca, por favor, gracias, saltó de la barca, claro, saltó de las aguas, bueno, la barca había en las aguas, en el mar, estuvimos, estuvimos bien aquí, saltó de la barca y mientras miró la palabra, mientras miró a Jesucristo, no entró el temor, había la fuerza, había la vida, había la creencia que pueden dar sobre las aguas. Ahora, en el momento que él apartó su mirada de Jesús y miró la tormenta, que ya estaba allí antes, le entró el temor, cuando me aparto de los ojos de la palabra, entra el temor y el temor lo hundió, no lo venció a Pedro el temor, la tormenta, a Pedro lo venció el temor y se hundió. Hombre de poca fe, hombre de poca vida, de poca fe, ¿por qué dudaste? Oye, donde hay la fe viva, hay una vida viva, no puede haber una fe viva sin una vida viva. Ay, pastor, no tengo fe, no, no, empieza a alimentar esta vida, a darle vida a esta vida que Dios te ha dado y la fe empezará a moverse, a moverse. La gente quiere moverse en fe, ay, pastor, ahora por mí, hombre, empieza a tener fe, para que la vida se mueva en tu vida y esta fe por inercia va a actuar. Aleluya. ¿Y esto qué es ahora? Bueno, nada, nada, tranquilo, estás perdonada mil veces. De aquí a un año ya no te perdono, de aquí a un año te... Entonces te mato. Ahora estás perdonada toda la vida. Tranquila, mujer, tranquila. no somos esta gente. Si es Rajoy, dile que no estoy. Y si es Iglesias, todavía menos. Y si es Sánchez, tampoco. Y si es Puigdemont, menos. Si es Jesús, pásenmelo. Escúcheme, escúcheme, por favor, mírenme, por favor. Escúcheme, ahora lo aplico a su vida. He hablado para todos de derecha y izquierda, nadie me juzgue. Yo soy apolítica, apolítica, mangante. Ay, perdón, señor. Hay que, hay que, hay que bendecirlos, pero, pero señor, saca los mangantes y pon gente sincera, señor. Pero esto es cosa del pueblo. Y a veces votamos lo equivocado. Pero no voy a hacer un meeting de política. Cada uno sabe lo suyo. Vamos a Gipman, deja el suerte. Escúcheme, ahora mírenme, por favor. En esta vida, aplicando, siempre te encontrarás con los Saúles de turno. Saúles de turno. ¿Qué es un Saúl de turno? Es aquel que te va a decir este problema, es tan grande, que nunca lo vencerás. Sí, pero hay este problema, llega un momento que es tan grande que nunca lo vencerás. No hace falta que vayas a la iglesia ni que pides oración, no hace falta tanto leer, porque este problema que tienes es tu final. Nunca lo vencerás. Y cuando te coge con la baja guardia, guardia baja, usted se lo cree, porque está escuchando un sistema equivocado. Allá todos los medios de comunicación te están diciendo no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Pero escúcheme, David, Saúl le dijo, David, no puedes enfrentar a este gigante Goliat, es nuestro final, porque nunca lo conseguiremos. David un gigante que avergonzó todo un pueblo durante 40 días, avergonzó toda una nación y allí todo el pueblo tenía temor, el pueblo estaba endeudado, esclavizado, porque, ¿sabes qué? La palabra gigante es el que viene a endeudar y a esclavizarte. Es lo que significa Goliat. Quiere endeudar y esclavizarme. Pero David dijo algo, dijo, Saúl, es tan grande este gigante que no puedo perder la oportunidad de derrotarlo hoy. Es tan grande este problema que no puedo perder la oportunidad de vencerlo y demostrar que Dios es real. Porque tú, Goliat, vienes con la preparación de un profesional de guerra, pero yo vengo con la unción de arriba y la unción de arriba siempre vence lo profesional de abajo. Escúcheme, por favor, escúcheme, escúcheme. En esta vida no hay situaciones sin esperanza. Solo hay gente sin esperanza en esta vida. ¿De cuál es usted? De la gente que no tiene esperanza, que la pierde. Cualquier cosa que llega, cualquier problemita los tumba, los pone en una cueva, cualquier cosa los pone en depresión y la depresión es la tierra fértil donde trabaja el diablo. En esta vida no hay situaciones sin esperanza. porque Jesús venció toda situación. Jesús le dio un nombre que sobre todo nombre. Solo hay gente sin esperanza. ¿De cuál es usted? Y ahora sí, ahora empezamos. Hablamos el domingo pasado sobre el primer hábito y hablamos del hábito del congregarse. Hábitos de reyes. Hablamos hábitos de reyes. El primer hábito de un rey es tener mente de rey. Un rey no puede tener mente de perdedor. Tener mente de rey. Imagínese un rey tener mente de perdedor. No, a un rey lo preparan para ser rey. A un rey no lo preparan para ser un perdedor. Lo preparan para ser un ganador, para ir al frente, para ser un conquistador. Pues tú fuiste rey. Te preparamos para ello. Entonces, un rey, un creyente que tiene mente de rey, entiende que hay unos hábitos. El primer hábito para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Para ser un vencedor hay que vivir una vida llena del Espíritu. O sea, no se puede ser un vencedor sin una vida vacía. Hay que ponerle vida a esta vida. Digo mío, ponerle vida a esta vida. Esto se llama llenura del Espíritu. Entonces, no puedes dejarse, dice la Biblia, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Algunos quieren vivir, 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 vivir llenos sin congregarse. Hablamos que Jesús como de costumbre esté congregada. O sea, usted no puede, usted, usted, usted no puede vivir una vida de victoria sin congregarse porque la Iglesia es la Universidad del Cielo. donde forma la gente para una vida de victoria. Te lo diré, sí. Lo más fácil en esta vida es decir palabras. Usted puede salir de aquí ahora y decir, el pastor ha dicho esto, 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 y lo creo. Pero lo más difícil es bebirlas cuando llegue el problema. Lo más fácil es decir, así, amén. Amén. Pero sepas que ya fuera ahí Saúl ese turno. Que te dirán, no puedes. Entonces, ¿por qué es la Iglesia? La Iglesia es para que de lo dicho a lo hecho hay un buen trecho. Ahora ese trecho Dios puso la Iglesia, Dios puso la Iglesia, o sea, digo, si es verdad, pastor, sí, pero ahora hay que llegar a vivirlas y para llegar a vivirlas, Dios puso la Iglesia, puso ministerios, gente que le enseñan, gente que le preparan para pasar de una desformación a una formación para experimentar lo bueno que es Dios. Entonces, no basta. Lo que a mi vida no es decir palabras, oh, soy sano por las llagas de Cristo. No, no, es vivir que por las llagas de Cristo soy sano, que el perdón, el amor, no sé cuántas cosas hay que llegar a vivirlas. Pues es fácil decir palabras, vivirlas, necesitamos una preparación, una convicción, un ir al frente, un sé que tengo la vida de Dios. El primer hábito, si usted no tiene una Iglesia local, usted jamás será un triunfador en la vida. Le puede caer el matrimonio, le puede caer la economía, ¿por qué? Porque usted está huérfano de la vida de Dios. Punto. No, pastor, pero yo creo en Dios, no creo en la Iglesia local. Qué espiritual es. Escúcheme, por favor. ¿Usted ha visto un avit? No a David, no, un avit. ¿Dónde crece en el pámpano? ¿Dónde crece en el pámpano? ¿Dónde crece la uva en el pámpano? Ahora, ¿por qué crece la uva en el pámpano? Porque está, permanece en la vid. Ahora, saque el pámpano del avit dejará de ser pámpano, pero que será un pámpano seco y sin vida. Hay creyentes que dicen que pueden dejar la Iglesia local sin separarse de Dios. Imposible. Usted no puede tener a Dios sin tener una Iglesia local. Punto pelota. Y te lo demostraría, te haría aquí un estudio bíblico de la importancia de la Iglesia local. ¿Por qué Dios puso la Iglesia local? No, yo no, yo primero es esto, lo otro, primero es la juerga, primero en la plaza. Claro, disfrute. Pero la primera número uno es la Iglesia, porque en la Iglesia me forman para la vida de victoria. Aquí usted no viene aquí para sacarle el dinero. Aquí lo preparamos para tener una vida de victoria. Aquí damos el principio para tener una vida de victoria. Cambie esta mente, a veces hay mientes que me van a quitar. No, aquí te vamos a dar la palabra, la vida, que te va a dar una vida de victoria. Y cuatro generaciones serán cambiadas por causa de la obediencia a la palabra de Dios. ¡Ay, Señor! Vamos con el segundo hábito esta mañana, porque no tengo tiempo. Segundo hábito. Ay, pastor, no te creo. Por esto la vida de Dios no arraiga, porque lo que le hablo está en la Biblia. Solo hay una Biblia, no hay dos. Segundo hábito de un rey. Un creyente con mente de reino nos dice, hoy iré a la Iglesia porque tengo una emoción. No hace de la obediencia una emoción. Hace de la obediencia un hábito de vida. Nadie entró obedeciendo. Por el tiempo, después de años, practicamos la obediencia como hábito de vida, porque es en este hábito que tenemos los resultados buenos. Porque ya fueron los hábitos malos. Empieza usted a estar bajo el hábito del alcohol. Va a haber las consecuencias. Hábito del alcohol. Va a haber las consecuencias. Cada hábito produce una especie. Ahora, venga usted y coja los hábitos de Dios y va a ver usted la respuesta. Oh, pastor, ora por mí, pastor, para que me vaya a venir el matrimonio. Pero vengo a la Iglesia. Anda, hombre. Por mucho que ore, no va a funcionar. Venga aquí, coja los hábitos de la palabra de Dios en el matrimonio y te funcionará. Punto. Oh, pastor, ora por que Dios me prospere. Y hay gente que dice, vamos a prospere. ¡Prospéralo, próspéralo! Y él me dice, eres un embustero. ¿Por qué lo engañas a este chico? Entra a la Iglesia, coge los hábitos en cuanto a la prosperidad y Dios te va a prosperar. Entonces, hay que enseñar la palabra. No podemos estar mintiendo a la gente. La gente hay que amarla, sí, para darle la verdad. Amén. Así que, escúcheme, la obediencia a la palabra no es algo cuestionable, es algo automático. Usted no puede cuestionar la obediencia. Yo puedo dar una palabra y usted puede cuestionarla. Pero cuestionarla no la va a bendecir. Si está aquí, es sí, amén. Entonces, lo que a mí me va a bendecir es si el pastor dice lo que está aquí, es algo, un día debe ser algo automático, algo automático. Algo que es un hábito de vida. Entonces, ¿a qué me va a bendecir? Abraham, su obediencia no es algo cuestionable. Imagínese, Dios le dice a Abraham, Abraham, dame tu hijo, tu único hijo, dámelo. Te di un hijo, Abraham. Después de 14, años de que este hombre estaba, Dios le dio una promesa, estuvo unos años y ahora, dame, dame, ahora que tú tienes, ahora que era el juguete de casa, ahora dice, dame tu hijo, dámelo. Oferta de los sacrificios en el monte de Moriac. Ahora, imagínese, Abraham, si me estaba un hombre formado en la obediencia. Había dicho, sí, hombre, ahora que lo tengo, ahora que me voy a ver con él en la playa, ahora que me voy a ver con el fútbol, ahora que me voy con él, lo llevo aquí, lo llevo allá, ahora que me lo diste. Hombre, no entiendo, no entiendo, no, no reburres. Pero Abraham, la obediencia no era algo custionable, era algo automático. Al día siguiente, no, no estuvo ahí, Sara, mira, Dios me ha pedido, me ha pedido un hijo. ¿Cómo? Que Dios nos ha pedido el hijo. ¿Qué? Que Dios me ha pedido el hijo. ¿Cómo que te lo ha pedido? Sí, que lo entreguen mañana al monte de sacrificio, porque ya, que le clame un puñal y que se lo entreguen a los sacrificios. ¿Qué dices? Cambiamos de iglesia. Vamos ahora con los musulmanes. Vamos ahora al Islam. No creo que mucha gente. Ay, no me gusta. Se busca iglesia. Y viene a la iglesia, pastor, yo fui, yo fui, yo fui aquí, fui allá, fui pastor, yo fui, fui enseñador. Y en hogar dice, pastor, me quiero sentar en un rinconcito y escuchar la palabra. No, yo fui, yo fui, yo fui, me he encontrado. Hay gente que viene y quiere enseñar ya. Oye, para enseñar hay que sentarse a aprender. Óyeme, Abraham no habló con la brujita de su mujer, que era una mujer de fe, Sara. Porque sabe que se habla con la mujer, la mujer, la mujer, bueno, es que le saca, le saca, le saca lo incuestionable y lo pone cuestionable. Él dijo, no, no hablo con mi esposa. Es algo que Dios lo ha dicho, lo creo, y punto, tengo la vida de Dios y sé que Dios no miente y sé que Dios proveerá y sé que Dios proveerá y sé que Dios no puede fallar y si Dios me lo dio, Dios va a obrar de una forma u otra. Él quiere ver mi obediencia. Dios no, cuando viene a medirnos, no nos mide por conocimiento, nos mide por obediencia. Ahora Abraham prepara la leña, va con su hijo y va con su prole y llegan a la falda del monte Moriac y el hijo dice, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y me dice Abraham por dentro. Ay, algunos por menos, algunos pierden el bar y dejan de venir a la iglesia o pierden el Madrid. Algunos les pasa cualquier cosita y dije, ay, no siento de ir a la iglesia. Y después dice, no, es que Dios no me bendice. Abraham le dijo Isaac, subiremos, adoraremos y volveremos. Dios proveerá. O sea, Mige soltó en el momento de la aflicción Abraham, Isaac, subiremos, adoraremos y volveremos. Abraham subió por la cara del monte Moriac, cara de la obediencia. Ahora, allá arriba, cuando estaba todo preparado y con el puñal en la mano, Dios le dijo, Abraham, he visto tu obediencia. Dios no lo sabía, sí, pero Dios quería verlo. Allí hay el cordero de la provisión, Jesús es el cordero de la provisión. y entonces bajó por el monte de la provisión y la multiplicación. La obediencia siempre trae provisión y multiplicación. O sea, que Abraham tenía, tenía un hijo, un hijo, un hijo y ahora hoy Abraham es padre de los gente de fe. Gata dice que Abraham hoy es el padre de la gente de fe. Hoy Abraham tiene millones y millones y millones de hijos. Somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Somos la misma fe de Abraham. Somos hijos de Abraham. Entonces, entonces, Dios dio a Jesús, lo dio con amor. Hoy tiene, Dios tiene hoy millones y millones y millones de hijos. Dio a su hijo, hoy tiene millones. Cuando usted entienda de la obediencia, que la obediencia no es para quitarle nada, es para darle a usted protección. A veces me da protección, provisión y multiplicación. Escúcheme, yo obedecí a Dios en el momento más difícil. Le obedecí a Dios. Fui fiel, nadie me movió. Había conocido Jesucristo y mi esposa se levantó a la familia. Hoy tengo la esposa, la familia, los suegros, tengo todos los hijos y gente en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios siempre da mucho más de lo que te pide. Aleluya. Bueno, gloria al Señor. Ahora, esto es para que se lo aplique a usted. Y ahora, míreme, por favor, porque le voy a soltar una que ahora cójese fuerte en la silla. Yo este mañana no le pregunto a usted si usted es un hijo de Dios. Sí, pastor, soy un hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque nací en Cataluña o en España. No, eso es ser criatura de Dios. Para ser hijo de Dios hay que nacer de Dios. Pues, pastor, nací de Dios porque acepté a Jesucristo, me pasé por los aguas, estoy en la iglesia y soy hijo de Dios. Muy bien. Ahora, yo no le pregunto esto porque esto es el principio o no es el final. Yo le pregunto a usted en esta mañana si usted es un hijo de Dios, ¿usted ha hecho de la obediencia, ¿ha hecho usted de la obediencia el elemento principal de su vida? ¿O ha hecho de Jesús su Señor? Pero, Señor, ¿Eres mi Señor? Pero en esta área yo no voy a obedecerte. No, no. ¿Ha hecho de la obediencia a Dios el elemento principal de su vida? Porque si usted no lo ha hecho, el cielo nunca se abrirá a su favor. Pues, si usted de forma progresiva, progresiva, no es algo automático, por esto hay que ir a la iglesia, porque por el oír y el oír y el oír viene la fe y la fe te abre la puerta de la obediencia. Entonces, si usted hace de la obediencia el elemento principal de su vida, usted jamás, 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 y la Biblia por todas partes, tendrá que ir en busca de la bendición. Hay gente que corre detrás de la bendición. Está equivocado. Usted no puede correr detrás de la bendición. Dice, la bendición correrá detrás de usted y te alcanzará en la casa, en la familia, en la economía, en la oficina, en todo lo que toque y te alcanzará la bendición hasta que sobre y abunde. lean en su casa de autonomía 8 y verá cómo te alcanzará en todas las áreas. Hay gente que corre. Escúcheme, ¿usted cree que no ve corrido detrás de los animales? Ya tenía el arca. Ahora tengo que ir por una tortuga. Ahora por un león. ¡Hostia! ¡Ah! A ver, ¿cómo? Vamos a buscar un doctor para que lo pinche y lo deje dormido. Dormido, ahora lo llevamos. Había una especie de carne de animal. ¿Usted qué fue en muchos de los animales? No. Por su obediencia en 120 años o ciento y pico de años que hizo el arca. Dios habló a los animales, los animales obedecieron. Escúcheme ahora, escúcheme ahora. La palabra animal en la Biblia no me mire a mí. La palabra recursos. La obediencia siempre le traen los recursos hasta que sobren y abunden. Aleluya. Aleluya. Y tercer hábito para terminar. Señor. Cinco minutos. Venga, va. Jesús era el Hijo de Dios. Sí, amén. Pero Jesús nunca empezó su ministerio con lo que era. Sino con lo que necesitaba para manifestar lo que era. No dijo, yo soy el Hijo de Dios. No, no. Era el Hijo de Dios desde antes que el mundo fuera. Pero tuvo que empezar su ministerio no con lo que era, sino lo que necesitaba para manifestar ya lo que era desde antes que el mundo fuera. dice la Biblia y adorando se bautizó y ahora adorando adorando el cielo digo adorando el cielo se abre. Aleluya. Aleluya. Escúcheme, David y me paso cosas porque no podemos David no era un adorador porque era rey. Ahora que soy rey ahora tengo que adorar. No, ahora ahora que soy voy a la iglesia tengo que tengo que dar dinero. No, no lo veis. No. Ahora que tengo que ir a la iglesia ahora tengo que ahora tengo que perdonar. Ahora que voy a la iglesia tengo tengo que ir a la iglesia cada domingo y tengo que hacer esto tengo que hacer otro un yugo de esclavitud. No. Usted no puede adorar usted no puede dar porque tiene que dar usted tiene que dar porque es un adorador. Tiene que ni dar por lo por lo por lo que tiene que dar por lo que soy ahora soy un adorador como soy un adorador no me importa voy a la iglesia perdono amo doy porque soy no para que vean lo que hago. David no 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 adoró porque era rey David fue rey porque siempre fue un adorador ¿me capta? Aleluya piénselo David tenía un millón de personas que lo guardaban un ejército de un millón de personas David era multimillonario sus ofrendas eran kilos y kilos de oro pero ¿cuál era su seguridad? Hay gente dice no mi seguridad es tener un buen trabajo un buen empleo un buen coche un buen plan de pensiones mi seguridad es tener un estatus David puede ser seguro con lo que tenía ¿por qué dice el Salmo 4 versículo 8? terminamos en paz me acostaré y asimismo porque solo tú soldados del ejército solo el dinero me hace vivir confiado hay gente que confía en las riquezas y las riquezas de hoy quizás mañana te se van hay gente que se acostaron ayer ricos y hoy se levantaron pobres juegan un momento todo se va escúcheme por favor escúcheme escúcheme dormir confiado siempre es el resultado de vivir confiado y vivir confiado es el resultado de mi comunión con Dios la confianza no nace de aquello que tengo no nace del dinero que tengo o del coche que tengo nace de mi relación con Dios eso es un seguro que nunca se rompe mi confianza no está en lo que tengo sino en aquello que soy en Cristo Jesús escuche mucha gente en la tierra aquí en el mundo apunta a la tierra y pierde cielo y tierra pero cuando usted apunta como David apunta al cielo ganará todo el cielo y la tierra aleluya así que no haga la palabra en amuleto no haga la palabra en amuleto haga la palabra en hábito de vida porque ninguna maldición en esta vida se rompe con la religión se rompen con la relación con Dios toda maldición no se rompe con tradición no se rompe con religión se rompe con relación la palabra de Dios la gente que no es adoradora da vueltas y vueltas y vueltas a los problemas y dan vueltas y vueltas noche y día los adoradores le dan la vuelta al problema póngase en pie por favor no se rompe no se rompe no se rompe la palabra de Dios